El reboot de Digimon Adventure, titulado Digimon Adventure 2020, fue una de las más fuertes apuestas de Toya Animation en los últimos tiempos. Con una jugada que podría haber sido magistral, pretendía atrapar tanto a los fanáticos clásicos de la serie original como a quienes recién conocen la franquicia a partir de este reinicio. La idea de volver a contar con la primera aventura de los niños elegidos originales sin duda ha dado que hablar en los últimos meses. Pero la serie está haciendo noticia en estos momentos porque en Japón tras la emisión de su último capítulo, su emisión no ha alcanzado ni siquiera un 2,5% del rating o índice de audiencias japoneses. Es decir que el porcentaje de encendido de los televisores en el canal que se emite la serie y a la hora exacta de emisión del capítulo está muy por debajo de lo habitual. Y para repasar el rating del último fin de semana en la televisión japonesa, tenemos que el episodio clásico de Detective Conan, titulado La desaparición de Conan Edogawa, las dos peores horas de la historia, transmitido en Nippon Television el 18 de septiembre, obtuvo un 10,5% de audiencia. Shazae-san, transmitido el 20 de septiembre en Fuji TV, obtuvo un 8,4%. El episodio estreno de Detective Conan, transmitido el 19 de septiembre, obtuvo un 7,8%. Chibi Maruko-san, transmitido en Fuji TV el 20 de septiembre, obtuvo un 5,5%. One Piece, también de Fuji TV, obtuvo un 4,7%. Hakuyon Daimao de Nippon TV, obtuvo un 4,3%. Doraemon de TV Asahi, el 20 de septiembre, obtuvo un 2,7%. Y Healing Good Precure, obtuvo un 2,7% de audiencia, también el 20 de septiembre por el mismo canal de TV. De esta forma, el último capítulo de Digimon 2020 ocupa uno de los ratings más bajos entre lo visto en la televisión japonesa los días 19 y 20 de septiembre. Y sin lugar a dudas, el rating más bajo desde que la serie está en emisión hace ya varios meses. Pero vamos a analizar ahora a qué se debe este bajón de audiencia en Japón. Principalmente me parece que la serie no ha logrado estar a la altura de las expectativas, ya que no logra cautivar ni a la vieja audiencia del anime ni a los nuevos espectadores. Y esto se debe en gran parte a la irregularidad que tiene la serie al contar la historia, ya que hasta ahora, en los 17 capítulos que van emitidos, los niños elegidos han avanzado muy poco en su aventura, pero al mismo tiempo apresurado de una forma un tanto extraña e innecesaria a las digievoluciones. Y no digo que esto sea algo malo, pero así como han acelerado las digievoluciones, se ha ralentizado la historia en pro de capítulos absolutamente de relleno, que no aportan nada más que una evolución al Digimon de turno. Pero la cosa no termina ahí, porque si al menos las historias de relleno en cada capítulo en los que solo evoluciona un Digimon tuvieran un poco más de desarrollo, serían bastante aceptables. Yo disfrutaría de un capítulo por cada evolución, siempre y cuando el capítulo esté bueno y me lo sepan vender, como en la serie clásica en la que para cada digievolución a nivel perfecto necesitaron la búsqueda de los emblemas, y cada emblema se mostraba ante su dueño solo cuando el niño elegido sacaba a relucir su personalidad. Es así como veíamos momentos épicos en los que el amor hacía evolucionar a Verdramon en Garudamon, o la amistad hacía evolucionar a Garurumon en Wergarurumon. Pero como dije, en esta serie no pasa nada de eso. Prácticamente todas las evoluciones se dan cuando los chicos están en un momento de desventaja grande, y la única solución para derrotar al Digimon perfecto es superando los límites y digievolucionando. Y aunque me parezca una manera totalmente vacía de hacerlo, si al menos los capítulos tuvieran relación con la trama principal o fueran entretenidos, yo lo bancaba. Pero todo lo contrario, esos capítulos aburren tanto a los espectadores que esperamos ver esas primeras digievoluciones nuevamente, como a los que no conocen a los Digimon en su forma perfecta. Eso sí, hay capítulos que fueron verdaderamente épicos, y la forma en contar la historia, en los capítulos que no son relleno, está bastante buena. O sea, si le hubieran sacado todos los capítulos de digievolución perfecta, o los hubieran contado de otra forma, no estaríamos hablando de que la serie tiene uno de los ratings más bajos en la televisión japonesa. Lo cual obviamente es una verdadera pena, pero la culpa no es de otro que de la mismísima Toei Animation, que una vez más pareciera que por momentos solo busca tomarnos el pelo con otra adaptación mediocre de una franquicia sumamente grande y respetable como lo es la de Digimon. Así que por mi parte solo espero que la serie siga su curso y acelere un poco la historia, o que nos presente eventos por los que verdaderamente valga la pena seguir mirándola, ya que tan solo van 17 capítulos de los 66 que componen esta serie, y ya hemos visto a casi todos los Digimon en su etapa perfecta. Yo solo espero que nos revelen nuevas digievoluciones de todos más allá de los Mega, que ya sabemos que van a estar todos, a diferencia de la serie clásica en la que solamente vimos las etapas Mega de los Digimon de Tai y Matt. Y lamentablemente no tenemos la información de cómo le va a la serie en audiencia en la plataforma de streaming de Crunchyroll para el resto del mundo, pero creo que la serie mantiene una audiencia firme por estos lares, o al menos, esa es mi impresión. Por lo demás, solo resta esperar a ver cómo le va a la serie en el siguiente episodio. Pero visto cómo está todo, yo no creo que la cosa mejore demasiado. Y hasta acá el video de hoy, si te gustó, por favor regalame un like, que me sirve muchísimo, comentame si estás viendo la serie y qué te parece esta impactante noticia. Yo soy Nahuel Luciano, y nos vemos en el próximo video. Un abrazo, y adiós.